Teresa de Calcuta nació el 26 de agosto de 1910 y falleció en el año 1997. Fue una monja católica de etnia albanesa, nacida en Escomje, actual capital de la ex república yugoslava de Macedonia, y posteriormente nacionalizada a India. Fue fundadora de la Orden de las Misioneras de la Caridad y Premio Nobel de la Paz. Agnes Gonza von Hasiu, su verdadero nombre, ingresó a los 18 años a la Orden de las Hermanas de Nuestra Señora de Loreto en Irlanda. Estudió en Dublín y Dargilin antes de aceptar los votos en 1937. A continuación dirigía su colegio católico en Calcuta, donde la presencia de enfermos y moribundos en las calles la llevó a pedir permiso para dejar su puesto en el convento y dedicarse, desde 1948, a cuidar a los enfermos. Dos años después, la diócesis de Calcuta aprobó la congregación de la Madre Teresa con el nombre Misioneras de la Caridad. Más tarde, la orden fue reconocida como una congregación pontificia bajo la jurisdicción de Roma. Sus miembros, además de los tres votos básicos de pobreza, castidad y obediencia, han de asumir para ser aceptados en la comunidad religiosa un cuarto voto, la promesa de servir a los pobres, a quienes la Madre Teresa describiría como encarnaciones de Jesucristo. En 1952 abrió en Calcuta la casa de moribundos indigentes Corazón Puro. Con el tiempo, extendió los centros de la orden por los cinco continentes. En reconocimiento a sus esfuerzos le fue concedido el Premio Nobel de la Paz en 1979. En 1990, el Papa Juan Pablo II le instó para que realizara tareas de menor rigor, debido a su cada vez más precaria salud. Pese a ello, no abandonó la actividad a la que había consagrado su vida hasta el mismo momento de su muerte, ocurrida el 5 de septiembre de 1997 en Calcuta. En octubre del 2003, fue beatificada por el Papa Juan Pablo II, en una multitudinaria ceremonia celebrada en la Plaza Romana de San Pedro.